Quiero empezar leyendo un artículo y que dice lo que dirá que mires la perspectiva del tuyo es la verdad no ofrecen muchas gracias no, lo siento pero no si bien más lejos acabamos de saber que la inmensa mayoría de las autonomías las chicas han sacado mejores notas que los chicos en selectiva de nuevo ellas son ingenieras más serias, cumplidoras, rigurosas oh, que bien no me estaba dando cuenta es que no, como yo tengo la suerte de trabajar como antes con control, entonces no hago nada a ver digo, un artículo que se titula pocas risas y que dice donde quiera que mires la perspectiva de género es desoladora no ofrece muchas risas no, lo siento, pero no hay forma si bien más lejos acabamos de saber que en la inmensa mayoría de las autonomías las chicas han sacado mejores notas que los chicos en selectividad de nuevo ellas son en general más serias, cumplidoras, rigurosas y trabajadoras muchachas hermosas con toda la vida por delante con inteligencia y capacidad constantes y valientes deseosas de salir al mundo y a comerse su parte pero luego eso no se corresponderá con las oportunidades laborales ni de progreso profesional ahora como hace unas cuantas décadas tendrán que trabajar el doble para ser consideradas la mitad deberán soportar obstáculos irracionales incluso burdos Lalia a ver si vienes con falda que mis redactores quieren verte las piernas me dijo un redactor jefe en mis primeras prácticas allá en el Pleistoceno y no se me olvida tenía 17 años y lo último que podía pensar es que la calidad de mis extremidades inferiores pudiera ser una cualidad periodística la impunidad en que se ha movido el machismo en el ámbito laboral entre otros ha sido y es increíble aún hoy hay una empresa de bandera que ha sido sorprendida en Fraganti haciendo test de embarazo a las candidatas a entrar en plantilla que era la propia seguridad de las trabajadoras dijeron no fastidian y encima nos toman por tontas ya cansada tanto no, perdón ya cansa ay, es que empiezo a tener menos vistas ya cansa tanto como indigna queremos pensar que hemos avanzado si se mira la edad media o la situación de Arabia Saudí la Arabia Saudí contemporánea donde te pueden decapitar en plena calle quizás pero hay indicios peligrosos de retroceso si el populismo arrasa es porque se han dejado sueltos los demonios que eran contenidos por la civilización por la educación o por la denostada corrección política que son las normas que hemos de darnos para vivir en común con respecto para mí ha sido un alucinante descubrimiento el machismo salvaje delictivo destapado en los sanfermines si el año pasado la llamada manada cometía una terrible violación grupal y la filmaba y subía a las redes sociales este nos llega como una especie de reacción solidaria a base de chapas o camisetas con dibujos y mensajes insultantes hacia las mujeres ¿de qué van estos tilos? ¿cuál es su diversión? ¿cómo les funciona la cabeza? ellos son las verdaderas bestias los que deberían correr por esta feta y morir eso sí sin honor en la plaza pública la área es un artículo un artículo de la área que se publicó este fin de semana en el diario sur y que bueno está escrito con rabia con pasión está escrito con ganas de dejar dicho lo que te hizo pensar de momento bueno todo lo que cada casi a cada instante del día nos hacen pensar un montón de de comportamientos y de cosas que oímos vivimos y sufrimos eh contamos solo levemente la historia del artículo bueno es es una serie que ha empezado el diario sur en las páginas de verano somos tres mujeres de tres tramos de edad diferente a mi me ha tocado el senior que es una cosa muy triste pero bueno y como van dirigidos a las páginas de verano pretendían en el diseño original que fueran pues más ligeros o más un poco más humorísticos entre comillas era imposible ¿no? que fueran humorísticos no se pueden hacer gracias con estas cosas pero a pesar de todo yo creo que que es interesante y ahí entro con lo que quería decir las ventajas las ventanas que se están abriendo en los medios de comunicación para digamos la reivindicación feminista más radical ¿no? y para y para ir creando opinión en este sentido bueno y el artículo está escrito la verdad es que creo que es muy básico ¿no? porque era lo que se pedía dirigido a un a una en unos espacios ya digo de páginas de verano que no tienen pretensiones de ser espacios de opinión un poco más riguros pero sí que es verdad y también lo digo de camino porque ya iremos muy deprisa y luego nos faltará tiempo también creo que uno de los desafíos que tiene el periodismo es llegar el periodismo comprometido con la igualdad es llegar a la gente y llegar por la vía más directa la gente no tiene tiempo de leer demasiado ni tiene mucho tiempo para la sutileza o por lo menos el público al que nos dirigimos en los medios generalistas y tenemos que intentar ser muy eficaces y muy directas y dejarlo la intuburación y la digamos las palabras más elaboradas y los argumentos más elaborados para otros espacios o para otros ámbitos porque sigue habiendo mucha gente muchas mujeres el otro día nos pasó en un congreso en el que estábamos que dicen que yo no soy feminista porque no tengo no quiero etiquetas y hay todavía muchas mujeres y muchos lectores en general que no reconocen en el género el problema de la violencia contra las mujeres a mí me pasó y me ha hecho pensar mucho hace poco en un caso en Sevilla que había habido cuatro o cinco crímenes seguidos y el taxista decía ¿pero qué está pasando esto que es una epidemia? usted, usted no ha oído hablar de la violencia de género y eso que es y es un hombre que va en un caso oyendo a la radio todos los días si es un hombre que va en un caso oyendo a la radio todos los días algo no haremos bien desde la radio desde la prensa desde la televisión a pesar de que tengamos la sensación de que sí estamos contando cada día las cosas que pasan pero a lo mejor no las contamos de la manera justa y precisa que hay que contarlas y con la intención clara que hay que contar cosas tan graves como esa para que la gente tenga conciencia de esa gravedad bueno Lalia es periodista evidentemente ha quedado claro en el artículo es adjunta al director editorial de medios regionales del grupo bocinto en Andalucía y bueno pues como ella misma se acaba de declarar es feminista y es una mujer muy comprometida con absolutamente todas todas las cosas también lo es Lucía Méndez que es una periodista que llega desde Madrid para participar ahora y es una periodista conocida reconocida que lleva muchos años también en la profesión y que ha trabajado en medios muy importantes y sigue trabajando en el Periódico El Mundo que realmente ha sido su periódico y como analista política pues participa en tertulias y espacios de opinión en sitios como la cadena SER que bueno es donde más la oigo pero también la veo cuando está en televisión en la sexta o en la sexta ¿estás? Sí, también y en televisión española bueno o sea por todas partes Lucía yo decía que bueno que está claro que la vida es periodista tú también lo eres y decía también que está claro que como periodistas seguramente tenemos que hacer una reflexión profunda sobre cómo hacemos las cosas para que lo lo que es muy importante con la cantidad de horas que le dedicamos al día y allá a la posibilidad de leer en los periódicos y ver en la televisión la cantidad de horas y de espacios que le dedicamos a las cosas de la política más allá incluso de lo importante es decir a lo anecdótico muchas veces y nos enredamos en lo anecdótico insistimos en lo anecdótico y a lo mejor acaba de pasar a las nueve de la mañana que un hombre ha matado a una mujer y lo damos como una noticia de urgencia pero volvemos a pasar a la anécdota política no sé si estás de acuerdo pero me parece que eso es algo que nos tenemos bueno buenos días a todas a todos gracias María Esperanza a ver ahora tampoco no 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 ahora sí ahora buenos días gracias María Esperanza gracias a la universidad por invitarme a venir bueno yo voy a tomar pie de algunos de los comentarios que han hecho mis compañeras de mesa y voy a y voy a y voy a intentar explicar a mi juicio cual es la causa fundamental por la que hay que explicarle a un taxista lo que es la violencia de género porque yo solo he tenido que explicar a mis compañeros del periódico muchas veces eh mis compañeros me refiero a los jefes del periódico no eran crímenes pasionales no que no es que un tío se vuelva loco un día bueno que es un fin la violencia que tiene sus propias características su propia sistematización que está muy estudiado es que muchísimas veces a alguno de mis jefes le ha amenazado con comprarle libros para que para que se entienda lo que es la la violencia de género así que si no lo entienden los responsables de los medios difícilmente lo va a entender el taxista una de las yo creo causas fundamentales por la que este asunto como tantos otros eh pues no no figura en la agenda a mi juicio con la relevancia que debería figurar es que eh la opinión publicada la 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 los que dictan eh la agenda pública diaria en cuanto a opinadores o en cuanto a analistas en cuanto a personas responsables de las ediciones de los medios de comunicación fundamentales fundamentales que marcan la agenda política pues son hombres son hombres básicamente son hombres y además hombres de una cierta edad y con una cierta mentalidad eh y bueno hay estadísticas no es que esto me lo estoy inventando yo ni que en fin no estoy echando la culpa al heteropatriarcado fundamentalista de los siglos precedentes es que hay datos objetivos que indican que más de la mitad de las redacciones de los medios de comunicación están compuestas por mujeres periodistas en algunos medios mucho más de la mitad y que esas mujeres están haciendo un trabajo eh de periodistas de base y únicamente el 10% de los puestos de dirección eh están en manos de mujeres hablo de puestos de dirección en amplio sentido de la palabra no os creáis que estoy hablando solo de directores estoy incluso hablando de hasta de actor jefe director subdirector editor directores de programas editores de informativos lo que queráis eh porque si hablamos ya de directores y editores que son la élite de esta profesión los que deciden los contenidos de los medios en ese caso solo somos solo son porque yo tampoco lo soy el 7,8% de los puestos de hecho entre los 20 diarios según un informe de la asociación de la asociación de los periodistas de Madrid eh entre los 20 periódicos impresos más leídos de España 20, 20 ni uno solo está dirigido por una mujer eh me diréis bueno pero ahora el mundo digital que es más moderno y más guay y hay más bueno bueno pues no os creáis que la cosa cambie mucho eh pues mucho más jóvenes que sean los que fomentan los medios digitales y las páginas web nuevas es verdad que hay dos directoras en webs que son público y que es el jazgo es verdad pero hay una playa inmensa de webs también dirigidas por hombres eh y subdirigidas y subsubdirigidas esto esto es nuestra realidad por tanto cuando estamos hablando de que contenidos de de donde se pone el acento pues hay que pensar que que esto no es porque porque es caiga del cielo ni es por una casualidad eh que es que resulta que tenemos mala suerte o yo que sé ¿no? es decir es un es un está claro que la las decisiones editoriales en este país en este momento están en manos de hombres y además de periodistas hombres insisto de una determinada edad que también pero yo también observo que hay una nueva generación de opinadores más jóvenes eh eh muy modernos muy modernos ellos pues modernos y tal con este rollo que se traen que que son igual de machistas eh son igual de machistas y verdad o sea y copan igual las cosas y hay muy pocas mujeres jóvenes no sé muy pocas mujeres jóvenes en la edición muy pocas mujeres jóvenes no digo ya de mi edad que tampoco pero tampoco las jóvenes ahora mismo están exactamente eh eh dictando lo que es la opinión en general de él son igual de machistas por la sencilla razón de que machismo es poder machismo es poder tal como están las cosas y entonces naturalmente son igual de machistas porque les conviene evidentemente es cierto y os asombraríais si fuerais de redacción en redacción de medios de comunicación la cantidad de mujeres que son efectivamente como dice Lucía eh las redactoras de base pero es que esas son las que ponen los ladrillos y levantan el edificio cada día eh porque sin eso todo lo demás no puede pasar entonces si no están esas mujeres al tanto de lo que pasa minuto a minuto cada día cada una en su sección y cada una en su en su asunto pues bueno no hay no hay nada que contar o sea se cuenta porque ahí esas mujeres están eh poniendo en fin el día en su sitio eh y efectivamente no hay mujeres en los puestos de dirección en la cadena ser por ejemplo que es mi cadena y vamos y soy una parte de los azulejos del patio de Radio Sevilla pues toda la vida de Dios ha sido igual o sea los hombres han estado en los en las direcciones y pasaba estábamos las mujeres ahí sentadas y no nos veían el que tenía que decidir nunca nos veían bueno es así sigue siendo así afortunadamente ya algo un poquito por ejemplo en la SER Andalucía que hay ocho ocho emisoras pues tres ya están dirigidas por mujeres no es mucho pero algo es y además están demostrando que son absolutamente maravillosas y que tienen las cabecitas muy bien arregladas ¿no? muy bien amuebladas de todas maneras no solamente en el medio concretamente ¿no? sino en todo lo que se mueve alrededor es decir la sociedad entera la que hace que las la que mantiene comportamientos ¿no? por ejemplo agencias de publicidad y agentes de publicidad es decir la gente que sale a buscar la publicidad cada día o los que vienen directamente que en fin que son muchísimos a anunciarse en el medio este fin de semana no sé si lo has visto me sorprendió o sea es que me rompió el desayuno por la mitad o sea me lo partió dejé de ya no podía más raviando ¿no? o sea esto no lo veis pero yo os lo cuento esto esta foto esto pone ahí los rebajas es impresionante ¿eh? domingo por la mañana desayunando no por favor una niña vestida con un traje tipo eh tipo Ivana Trump o Ivanka cualquiera de las dos eh un collar de perlas largo y con el este al cuello como como yo eh zapatos de tacón bolso magnífico peinadita monísima hay los rebajas las dunas parque comercial tendencias juguetes deportes pero esta niña está vestida de mujer de mujer objeto además ¿eh? para anunciar unas rebajas en un centro comercial entonces el el eh especialista que ha hecho este anuncio para llamar la atención luego la llama por supuesto otra cosa es que por ejemplo yo no vaya a las dunas y otros si vayan a ver que se vende que esta niña tan simpática y tan mona vende ¿no? pero es primero ese especialista en publicidad que hace diseño ese creativo que hace este diseño tal es el periódico que admite ese anuncio porque evidentemente es pasta y donde esté la pasta pues no tenemos nada que hacer quiero decir nada se cambia todo iba a decir nada ha cambiado pero no es verdad porque al menos si podemos decir que hay sensibilidad y que yo en fin estoy segura o espero que las redactoras de este periódico que vieron ese anuncio bueno como mínimo hayan podido protestar o hayan protestado alguna al menos no lo sé la alia se ríe bueno porque luego la vida es difícil la vida es dura ¿no? pero verdaderamente aquí hay una cadena de culpabilidades una cadena y también de alguna manera soy si no culpable si responsable de perpetuar esto si voy por la tarde tranquilamente y feliz a ese centro comercial o al que sea a comprar porque me he sentido incitada por este anuncio ¿no? no sé no sé qué te rías pero ya tengo mucha curiosidad hombre el tema de los contenidos publicitarios a mí un poco se me escapa ¿no? soy simplemente una lectora ¿no? no sé de publicidad mi especialidad no es la publicidad pero sí que es verdad que transmiten los valores del machismo y los agravan ¿no? es un cliché claro ¿no? pero yo lo que sí quería decir es que también enlazando con lo que decía Lucía que el periodismo en general es de los de las profesiones más machistas que existen la resistencia de los de las empresas periodísticas a nombrar mujeres para cargos de directivo es brutal y no hay una mejora por mucha que lo parezca hubo un periodo un cierto pico de mejora pero los últimos datos del observatorio de que hace la consejería de hacienda en los presupuestos en clave de género que es un instrumento que yo siempre me gusta hablar de él porque me parece que es muy importante que lleva haciéndose desde el año 2003 lo puso en marcha Carmen Martínez Aguayo la que nunca se lo agradeceremos bastante y que y que tenemos ahí una base de datos andaluzas brutal para ir conociendo las cifras de la desigualdad actualizada pues según ese observatorio en los medios tradicionales sobre todo en los periódicos la 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 se han se están poniendo pasos atrás importantes y y también en las televisiones hasta en las televisiones públicas se ha perdido la paridad ¿no? que en algún momento hubo solamente hay equilibrio en las agencias y en de publicidad hay más equilibrio en los cargos directivos y sin embargo se producen contenidos como estos ¿no? pero eh creo que es importante ya que estamos y aunque a los periodistas nunca nos gusta hablar de nosotros mismos no consideramos que seamos noticias sí que que reflexionemos sobre cómo el ejercicio del periodismo cae en todo lo que esos ámbitos de lo que Soledad hablaba antes ¿no? todos esos ámbitos de de prestación de tu tiempo más allá de cualquier tipo de de medida de 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 incluso de 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 participación en esos ámbitos absolutamente masculinos de relación lo que Carmen Albor llama el club de los alegres muchachos ¿no? el ámbito de las copas y de las noches y de los palcos de fútbol eso para los periodistas es el caldo natural de cultivo con lo cual no hace más que redundar en en el machismo esencial de nuestra profesión voy a volver a lo de la publicidad porque es que la ley la ley de igualdad sí contempla la la publicidad como un elemento evidentemente muy pero muy importante muy influyente y que además bueno condiciona los hábitos es decir la forma de vestir lo que consumimos en fin donde las películas que vemos todo eso es la publicidad que lo pone en circulación en la sociedad por lo tanto es muy importante el comportamiento de la publicidad y la aceptación de cierta publicidad por parte de los medios o sea yo creo que los medios deberían tener bueno una posibilidad absoluta facilidad absoluta de condicionar que lo que se denuncia sí lo tienen evidentemente no lo hacen ¿no? pero quiero decir que esto estuviera establecido como un derecho como por ley casi ¿no? o sea decido la publicidad que recibo yo y nadie más pero claro decido como la publicidad es dinero decía antes pues entonces no hay mucho que hacer ¿no? la ley dice que un tipo de publicidad como esta es considerada ilícita pero claro bueno a nadie a mucha gente que no le importa que las cosas sean ilícitas ¿no? en todo caso pues te citan quiero decir una cosa que estoy viendo ahí a Soledad Murillo que se ha sentado ahí en un lugar que no le corresponde pero es que quiero decir que supongo que la habéis notado la habéis visto a todas y os sentís tan atraídas como yo es la segunda vez que la veo y la oigo me parece pura pasión me parece una mujer maravillosa me parece que el parlamento español se pierde en fin una mujer que sería fascinante oírla ahí verla ahí ve defender con esa con esa pasión yo confío mientras haya alguien como Soledad Murillo en los sitios donde se pueden decidir cosas perdón donde se pueden decidir cosas podemos estar tranquilos y de hecho esa esa ley de igualdad esté pasando lo que esté pasando con ella esa es una ley que se puede decir que justificó una legislatura me parece una ley decisiva importantísima y lo que es un desastre es que efectivamente no esté cumpliéndose hasta sus últimas consecuencias o sea que gracias y lo quería decir aquí en público porque maravillosa Soledad Murillo perdona eh María Esperanza nos ha nos ha mostrado un anuncio de un periódico impreso ¿qué tirada tendrá esto? bastante mucha mucha ¿cuánto es? pues es que no sé por el cuanto tiene una barbaridad ¿no? el periódico es el diario de Cádiz todos cometemos pecados o sea que ellos también pero es un periódico es el periódico más importante de España es el decano de la prensa eh española ¿no? o andaluza o de carne andaluza a lo que iba habrá visto x miles de personas pero y todo lo que y todo lo que navega por internet en relación con este asunto eh es evidente que las leyes siempre van por detrás de la mucho más ahora con la creación de nuevas realidades y y a mí sí me preocupa este retroceso que está habiendo en relación con la relevancia la importancia del capital simbólico de la estética en la sociedad actual me preocupa que las empresas valoren el aspecto físico de las mujeres para contratarlas esto siempre ha sucedido un poco ¿no? pero ahora ahora se ha hecho generalizado es decir es muy relevante el aspecto físico en este mundo en el que vivimos creo que internet y las redes son un mundo intrínsecamente narcisista y que este narcisismo y que este culto a la belleza este culto al aspecto físico al cuerpo la entronización de la belleza como una categoría superior creo que a las mujeres nos parte por el eje francamente nos parte por la mitad y parte por la mitad todas las todas las las conquistas que hayamos hecho porque claro entre lo que nosotros pensábamos hace 30 años o 40 que era solamente quiero que me quieran por mi cabeza y lo que ahora está sucediendo con las chicas jóvenes hay 30 años de conquista por la igualdad y probablemente lo que estemos haciendo ahora en este nuevo mundo es retroceder y quiero citar aquí porque bueno ahora mismo hay hay muchos debates en torno al feminismo en torno a lo que es el post ahora todo es post post soberano post verdad post feminismo todo es post y hay post feminismo y bueno y hay personas que aplican las teorías de esta socióloga de la London School of Economics que se llama Katherine Hacken que escribió un libro titulado Capital Erótico según el cual un libro en fin no es una bobada no es un libro de divulgación es un libro incluso académico porque ella es profesora en el que viene a sostener que igual de importante que ir a la universidad para una mujer es ir al salón de belleza o a la clínica porque el capital erótico es una cualidad que tenemos las mujeres de la que carecen los hombres que deberíamos explotar y además estar orgullosas de explotarlo para prosperar en el trabajo y que ya no ve nada malo en eso no ve nada inmoral igual que los hombres explotan otras cualidades pues evidente que nosotros estamos más capitalizadas más adecuadas para explotar ese capital y por tanto pues no no ve nada de malo y aquí me voy a meter en un jardín si me permitís soy periodista me dedico a opinar y por tanto pues voy a plantear un asunto a mi juicio claramente de preocupante inquietante para todas las mujeres de españolas que es el tratamiento que recibe nuestra reina en los medios de comunicación nuestra reina es una mujer que el periodismo es una persona profesional nuestra reina es como una modelo o sea no es no es una reina es un es como una modelo que solo es noticia por la ropa que se pone los pacones que se pone y las demás que se ponen es decir no lo habréis oído hablar una palabra en la visita esta que ha hecho a Londres ni en ningún otro de eso solamente se habla en los medios es decir el tratamiento de la reina es un tratamiento estrictamente estético que que tiene su máxima expresión digamos en la prensa rosa en la televisión rosa en los programas rosa pero también los medios de comunicación convencionales supuestamente serios tradicionales cuando ella va a un viaje por el extranjero se inventan un duelo con la señora de la local con la dama que sea la primera dama duelo duelo o sea esto está sucediendo y yo digo que simbólicamente eso es muy relevante porque ella es la reina y es una persona de este tiempo y es una persona joven y es una persona de la profesión que ha llegado ahí en fin que está en una institución pues ciertamente antigua y obsoleta pero que de alguna manera de alguna manera la ley de igualdad y la igualdad de la mujer y del hombre y los avances tendrían que tener creo yo un correlato en cómo el tratamiento de los medios sobre una persona tan relevante como es la 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 mujer del jefe del estado es decir que en mi opinión está siendo tratada de una manera inadecuada a mi juicio por parte de los medios quiero que yo quiero decir solamente sobre esto que la reina no habla porque no puede quiero decir que ella ya sabía cuando se casó con el rey que no que el protocolo o sea se puede cambiar todo menos un momento un momento yo quiero que cambie tanto que se vaya ahí al campo también quiero decir vamos a ver no quiero decir que ella ha aceptado unas condiciones que pone el ser reina bueno esto es una cosa no vamos a ver que es muy importante ese detalle que ella ha asumido ha asumido otra cosa es que ella hubiera tenido la valentía de rebelarse y decir no no yo tengo opinión por lo tanto bueno pues opino de todo ella se ha rendido a esa condición inexcusable bueno en todo caso evidentemente evidentemente como ella sabe que los medios juegan a eso ella se convierte en una modelo o sea la reina se ha convertido en una modelo por decisión propia estoy completamente segura un momento un momento un momento un momento digo en el principio de la historia ella que era periodista eh que era periodista por tanto que estaba todo el día encendida con todo ha tenido que apagar su fuego o ha decidido apagar su fuego para ser reina esto es una decisión personal con sus consecuencias pero evidentemente estoy de acuerdo con Lucía en que los medios con un papanatismo increíble y algo más Lucía volvemos a la pasta da dinero porque una portada de esta mujer eh vende ella ya ya no están ni las Freisley a lo mejor porque ella ya es mayor la Freisley entonces ella también está fuera del campo ya no ahora es ella es ella la utilizan también los medios para vender su mercancía ¿no? por lo tanto efectivamente tiene razón es un bastante escandaloso que esta señora vaya por la vida de modelo pero yo creo que ya ha subido un poco eso o mucho o a la totalidad ¿no? y ha perdido porque ha dejado de ser la mujer potente que era la periodista que era para oye convertirse en esto que eres ¿no? ahora bien una cosa es esa y otra la circunstancia y otra cosa es la realidad de la apropiación de los medios de eso para explotarlo ni más ni menos y para tener beneficios y la idea a lo mejor no está conmigo tampoco yo lo que lo que creo es que esto lleva a un tema más amplio que es la la presencia de las mujeres en los medios ¿no? como los medios representan a las mujeres los estándares que salen el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía de hace poco dice que el 31,7% de las voces en los informativos regionales son mujeres aunque son y es un porcentaje que ahí sí ha subido porque normalmente en las redacciones cuando se pide opinión a alguien se acude a un experto masculino no sé por qué como si las mujeres no tuviéramos opinión ¿no? no hablemos de la presencia en espacios de opinión que nos ha costado muchísimo conquistar y que aún a fecha de hoy tenemos cuotas somos de cada cuatro tiene que haber una chica a veces como el Canal Sur Radio tenemos una tertulia solo de mujeres por la tarde que es una raya en el agua y que además nos han puesto de vuelta y media por ser solo mujeres las que opinábamos cuando ha habido tertulias de hombres siempre toda la santa vida a todo hombre a nadie se le ha movido una ceja ¿no? entonces me parece que los medios tendríamos además que comprometernos a trasladar una imagen de las mujeres mucho más igualitaria más moderna y más ecuatoria dicho todo esto creo que la reina que no me inquieta en especial ¿no? es decirlo pero sí sí que sí que creo que que a la mujer que es Leticia Ortiz se le está machacando de una manera salvaje ¿no? por lo que tiene haga lo que haga siempre es objeto de una crítica me parece que desproporcionada que la institución en la institución le corresponde jugar un papel que es el de consorte y que es una institución muy difícil de modernizar vamos a ver qué pasa cuando su hija se arraiga pero que eso no opta para que solamente para que veamos cosas como la foto con Carla Bruni de los traseros y esas cosas que son absolutamente denigrantes y yo también coincido en que ella hizo un mal negocio cuando dejó la vida privada y se fue a ese escaparate no sé cómo le compensará pero es difícil ¿no? En fin eh sobre el asunto de llamar a especialistas y generalmente desde los medios eh tener la opción de especialistas hombres eh acabo de recordar que la asociación de la prensa hizo una lista la asamblea de mujeres perdón sí pero asumida por la asociación de la prensa sí pero efectivamente no te quedaba bueno bueno y está ahí y es una lista absolutamente abundante e interesante ¿no? bueno pues yo creo que esa lista en los medios no está quiero decir yo creo que se utiliza muy poco y que lo poco que se utiliza es esporádicamente y no en fin cuando efectivamente en esa lista se ve clarísimamente que podríamos recurrir al 50% entre mujeres y hombres especialistas de todo ¿no? porque los hay y las hay muy buenas ¿no? eh bueno quería decirlo porque eh bueno aparte que tú estás aquí me la has recordado ¿no? pero claro en ese momento que decía Laria me me parecía que es que es justo decirlo ¿no? Lucía sí bueno yo no 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 voy a insistir con esto de la reina después de provocar el incendio yo no voy no que no voy a hacer juicios de intención sobre sobre ella ya lo que lo que digo es que los medios de comunicación eh la tratan así es decir y me parece que por su relevancia en la sociedad española es una persona muy relevante creo que seguramente igual que la monarquía cambió porque la reina de ahora estaba divorciada no pasó nada eh pues igual podrían atribuir un papel que no fuera el de modelo a nuestra reina nada más eso es lo que lo que lo que digo eh y y bueno y la y yo creo y yo insisto en que es decir si en este país eh María María Esperanza ha dicho Isabel Pérez bueno es que claro es que si la reina tiene el mismo tratamiento que Isabel Pérez que lo ven Esteban pues entonces estos días en un país en el que hay pasa algo aquí pasa algo eh claro ahora que ven que pasa pero pasa algo eh bueno yo a mi me gustaría por no yo yo nunca soy muy partidaria de de hacer de de hacer de estas reuniones eh un lamento victimista que suba al cielo lo mal que lo tratan no lo machistas y heteropatriarcado y todo esto entonces voy a introducir aquí una realidad que a mi me parece que que puede ayudar a explicar en parte el porqué porque yo durante una etapa de mi vida la verdad es que no pensé no pensé que fuera tan relevante eh feminizar determinados espacios de poder o determinados cargos ahora creo que es imprescindible ahora creo que es imprescindible no hay otra manera no hay otra manera las decisiones se toman donde se toman y y y y y es imprescindible que haya mujeres en esa toma de decisiones porque en fin porque si no no vamos a avanzar más de lo que ya hemos avanzado que ha sido bastante por cierto ¿eh? ha sido auténtica revolución y aquí voy a introducir otra otra cosa que seguramente pues a lo mejor no muchas personas están de acuerdo conmigo que es que eh hay veces que las mujeres no ascienden en la escala laboral y me refiero específicamente al periodismo no solo porque los hombres que deciden eh no tengan en mente no tengan en mente y les parezca lo natural que si tienen que hacer un nombramiento nunca piensan en una mujer sino en un hombre sino porque las mujeres tenemos eh tenemos otra forma de ver la vida esta profesión nuestra es una profesión no es una profesión es un sacerdocio es una profesión que no tiene horario que no tiene vida eh y que en la que es muy difícil muy difícil compaginar tu vida familiar con tu vida profesional por tanto al margen del club este de los palcos y de los y de las copas eh que es un tema fundamental en esta profesión para ascender eso eh las mujeres no están interesadas en eso o sea sería absurdo pedirles que participaran en ese rollo porque es que no están interesadas por fin irse a su casa eh a estar en casa y a cuidar de su familia o a irse al cine me da igual si no tienen familia y aquí quiero introducir también un asunto que tiene que ver con la ley de igualdad que es que deberíamos exigir que se respete nuestra desigualdad y me voy a referir a la labor que tenemos nosotros de tener hijos que no hay que avergonzarse que cuando cuando la empresa iberia o sea que me parece el tema más relevante de la ley de igualdad y de los últimos décadas cuando la empresa iberia pregunta a una mujer si está embarazada eso es un crimen de lesa humanidad contra las mujeres porque el embarazo no es una enfermedad no es un accidente no es el embarazo es una función social que la mujer ejerce y por tanto las empresas tienen que facilitar esa función y me da igual que sea con guarderías en mi profesión hay muchas periodistas que no tienen hijos porque no saben si a la vuelta de cuatro meses de baja van a seguir teniendo el mismo puesto de trabajo y eso lo he vivido yo durante 30 años 28 que llevo en la redacción del periódico sé lo que es tener compañeras que han tenido que pedir un horario y retirarse de la profesión efectivamente retirarse de la profesión para dedicarse al cuidado de sus hijos si mi empresa si las empresas les hubieran ayudado a cuidar de sus hijos que es lo que tenemos que exigir no somos iguales no somos iguales los hombres no tienen hijos los hombres no se quedan embarazados los hombres no están cuatro meses de baja yo creo que eso es una lucha es verdad que yo estoy hablando estoy hablando del mundo que me rodea no intento hacer de esto una categoría general el periodismo es una profesión muy específica es una labor muy esclava y por tanto es muy difícil tener una familia y dedicarte a la profesión sin horario y sin limite a Alfonso Guerra y estás con el niño en casa enfermo pues tienes que ir al periódico y que haces con el niño es decir que esto es la realidad de muchas mujeres en este momento y es verdad que esto es un o sea es objetivamente es un obstáculo que las empresas deberían por eso me parece tan escandaloso tan lamentable y tan vergonzoso que las empresas todavía pregunten no pero oiga pero si es que deberían deberían incluso por cuestiones sociales potenciar la maternidad y potenciar los embarazos y aquí digo otra cosa y aquí digo otra cosa los hombres en los trabajos no contemplan con naturalidad a las mujeres embarazadas bueno pero es un problema de los hombres ese es un problema de los hombres y digo que eso es así yo de todas maneras creo que vamos a ver tener un hijo es una decisión que debe ser personal e intransferible de la mujer que lo va a parir si tienes una pareja estupenda, magnífica con la que te ríes mucho y lo pasas muy bien y es tu compañero maravilloso pues bueno ponte de acuerdo con él es precioso y fantástico porque eso es mucha más felicidad pero una vez que ha pasado ese momento amigo mío tú dijiste que te parecía bonito pues habla venga que se nos vea a los dos y además que esté ahí por ley que el permiso maternal y paternal tiene que ser exactamente igual para uno o para otro o para uno solo porque es uno solo el que decida quedarse cuidando al niño cuando es pequeño y luego hay que compartir eso otra cosa es que efectivamente las empresas tienen que facilitar o sea tendría que ser también por ley que una empresa cuando una mujer está de baja primero y principal y principal que cuando vuelva de mi baja maternal nadie se haya sentado en mi silla eso lo primero no pierdo nada no estoy dispuesta a perder nada y cuando vuelva es como si Fray Luis de León se sienta en su cátedra y dice decíamos ayer después de estar condenado por la inquisición bueno que eso es algo que tiene que quedar claro y que tiene que quedar claro estoy de acuerdo contigo en que la felicidad de tener un hijo es un derecho de la mujer que lo quiere tener un derecho de la mujer que lo quiere tener y eso hay que protegerlo y tiene que estar en la ley porque efectivamente ahora mismo hay muchísimas mujeres que por continuar siendo lo que son profesionalmente tienen que renunciar al segundo hijo eso ya lo contó Betty Friedan en su libro la segunda fase cuando contaba que había mujeres ejecutivas muy brillantes que lo eran pero había tenido que ser a cambio de renunciar uy perdón que maya estoy habéis visto que esto me pasa muchas veces si alguna vez vives por la radio también soy una desgraciada bueno que yo creo que efectivamente como decía Betty Friedan muchas mujeres potentes fantásticas y maravillosas madres con un hijo no pudieron tener el segundo porque o una cosa o la otra eso es profundamente injusto profundamente injusto pero claro si una tiene un hijo sola y se responsabiliza de ese hijo yo creo que también lo que tiene que haber hecho es medir, graduar exactamente que va a suponer para ella el tener la responsabilidad de tener un hijo al mismo tiempo que debe exigir y además esto es una cosa yo creo que tenemos que pedirla pero no conformarnos con que le vayan dando un poquito más de permiso de paternidad al padre sino que si yo soy una mujer sola alguien más me tiene que ayudar a criar ese hijo y tiene que ser en la empresa que trabajo el estado que no tiene apuesto por una cosa digo esto o sea que si me puede me debe pagar el estado si me debe pagar el haber tenido ese hijo yo sola o en compañía porque tener un hijo aparte del placer que supone aparte de la alegría que supone y luego después viene la adolescencia y te quieres morir pero antes antes es un placer continuo continuado día a día y eso que hace esa mujer que tiene ese hijo es un servicio al estado a la sociedad y como tal tiene que estar considerado como un servicio a la sociedad porque ahora mismo de manera encubierta más o menos nos están incitando a tener están incitando a las mujeres que están en situación de fertilidad que tengan hijos oiga como que tenga yo hijos porque porque hacen falta sí pero y usted que pone eso tiene que estar también regulado por ley el estado tiene que saber que una mujer cuando tiene un hijo le está haciendo un servicio al estado y a la sociedad la ley no hombre el tema es clave yo lo que solo apunto un dato y es que que no quiero ser catastrofista y de hecho creo que en el marco general se ha avanzado en lo que nos trae aquí la presencia de los temas de igualdad en los medios diez años después de promulgarse la ley respecto a esto el tema de la maternidad y el permiso de maternidad me parece que estamos ante una situación nueva que viene dada por la precariedad y que se da singularmente en el ámbito periodístico ahora eso hace mucho más complicado las bajas maternales y la propia maternidad hasta las bajas paternales hay chicos que se quieren coger su baja paternal y tienen serios dudas y problemas porque están en un entorno de empresas que están bajo mínimo donde resulta muy complicado y hasta puede llevar un lento inseguridad de cara a posibles eres y recortes próximos entonces me parece que es un dato que no sé desde ese punto de vista se podría dar una seguridad añadida pero sí que está influyendo y lo tengo cerca en los casos de las maternidades y paternidades también y singularmente en el ámbito periodístico donde como estamos viendo se ha producido una de las crisis es uno de los sectores más diezmados por la crisis pero lo que quería decir es que creo que a pesar de todo en estos diez años los temas de igualdad están teniendo mayor presencia y mucha más militancia en los medios a pesar de que la importancia social que tiene la violencia de género por ejemplo en España va disminuyendo yo cuando me preparaba esto encontré una revistilla de esa de los cursos del escorial que estuve yo en 2011 y la guardé porque estuve en una mesa redonda en un curso sobre esto mismo que lo organizaba Miguel Lorente y entonces yo decía que había que tener proponía un periodismo vigilante y decía que algo hacemos mal como decías antes cuando solo el 2,6% de la población cree que es un problema grave pero es que en el CIS de mayo este porcentaje se ha bajado al 1,3 y es desolador aunque los medios estemos dándole más espacio a los temas de igualdad aunque haya manifestaciones en las ciudades cuando hay crímenes y haya hasta una guía de tratamiento de las noticias sobre violencia de género para evitar el escándalo de que las mujeres mueran en vez de ser asesinadas a pesar de todo eso hay una desconexión entre la información y el público o yo no sé lo que está pasando para que cada vez haya menos gente que considere que es un problema la violencia de género de las proporciones que realmente tiene es que este CIS de mayo le da al 0,4% ha hecho una preocupación personal por el asunto y es que la independencia de Cataluña tiene un 0,6% que nos llamó el escándalo a pensar que con todo lo que preocupa que estamos todos con la independencia de Cataluña en el CIS quede relegado por uno de los últimos problemas pero es que todavía importa menos la violencia de género cuando estamos asistiendo a una cifra récord de muerte y a una, eso en su exponente más salvaje pero a una denuncia sistemática de la discriminación laboral y en educación, en salud y en todos los ámbitos donde queramos hacer un análisis en profundidad Sí, yo vuelvo al principio yo creo que efectivamente algo hacemos mal cuando bueno, a una noticia ¿cuántas veces te ha pasado Lucía? que estás en la tertulia de cualquiera de los medios a los que vas que de pronto ha habido esa noticia de última hora de un asesinato de una mujer y bueno, inmediatamente se da la noticia inmediatamente se pasa otra cosa porque lo más importante era aquel asunto, a veces ya digo absolutamente anecdótico sobre el que se estaba hablando yo creo que lo que pasa es que hay cambios sociales que son mucho más difíciles de tragar y entonces se hacen sordos la gente se hace la sorda porque como voy a cambiar ahora todo esto que los hombres sean iguales que las mujeres que sean considerados iguales que aquí en fin, de pronto el orden de las cosas que yo lo tenía tan colocado se descoloque pues bueno, la gente entonces dice uy pobrecita unos dicen pobrecita y otros siguen diciendo algo habría hecho ella bueno, en fin, verdaderamente yo creo que es que esas cosas la ley contra la violencia de género la ley de igualdad son muy revolucionarias digo revolucionarias y digo revolucionarias en el sentido de que cambian absolutamente el orden establecido por completo por eso son leyes que se cumplen en fin, torpeando muchísimo y con muchísima menor rapidez que otras quiero decir, por ejemplo, que a ver, hay una ley que en principio tuvo un rechazo muy grande y que fue verdaderamente muy incómoda para la inmensa mayoría de la sociedad que es la ley de matrimonio homosexual no hay problema con la ley de matrimonio homosexual no hay problema con los matrimonios homosexuales ¿por qué? pues porque pues porque la gente considera que eso realmente oye, ni le hace daño a nadie ni provoca ningún tipo de cateclismos ni nada de nada o sea, y porque además estaba en la sociedad y los padres y las madres lo sabían y los vecinos y las vecinas lo sabían y los amigos lo sabían y estaba aceptado un homosexual en el fondo excepto a los terriles y los animales que violan en las ferias a las chicas pues excepto esos la inmensa mayoría de la población no consideraba realmente no consideraba revolucionaria en el sentido de revolución incómoda sino liberadora muy liberadora no solamente para los homosexuales que podían empezar a ser considerados ciudadanos como cualquiera con todos sus derechos sino para las familias es decir, para la sociedad en general sin embargo estas otras leyes son mucho más complejas y son mucho más llegan al fondo de lo que ha sido y es todavía la sociedad con una separación clarísima entre los hombres arriba y las mujeres abajo pero claramente no Lucía Bueno, este es un asunto que evidentemente es muy complejo parece evidente que los medios de comunicación en los últimos años han dedicado muchos más espacios al tema de la violencia incluso en la propia nominación la propia forma de llamarlo hace siete años nadie hubiera hablado de violencia machista de hecho no existía ese término y ahora existe por tanto, objetivamente es una da lo que pasa es que no si estamos ante un fenómeno tan tan complejo socialmente emocionalmente que cuanto más se avanzan las mujeres cuanto más igualdad reclaman más las matan es decir antes no era necesario ahora las mujeres dicen no las mujeres se divorcian las mujeres se separan las mujeres deciden más allá y por tanto paralógicamente y cruelmente la mayor libertad de las mujeres esto ya sucedió en los países escandinavos en su día está propiciando efectivamente un aumento claro de las muertes de los asesinatos de mujeres que siempre es su pareja o su expareja yo creo que esta es una discusión que está en términos académicos y profesionales si puede tener un efecto contagio o si efectivamente los medios tenemos que seguir dando la misma cobertura para concienciar yo es un tema tan complejo que no me atrevo a emitir una opinión sobre este tema yo me paso la vida opinando pero yo los temas tan complejos francamente no contestaría ni con un sí ni con un y en ese sentido pues hay otro aspecto que también en mi opinión y después de haber dado muchas vueltas al asunto del maltrato y de la violencia y de la violencia contra las mujeres me parece que esto no es cuestión de policías ni de leyes ni de jueces ni de fiscales creo que si los hombres no asumen una nueva condición de masculinidad o no sé no lo llamo así pero me la acabo de inventar no, esto no tiene remedio pero también las mujeres deberíamos asumir también nuestra posibilidad de crecer personalmente sin depender de un hombre sin creer que somos más mujeres porque un hombre nos mire o porque un hombre nos quiera si no nos quiere no nos quiere y hay que exigir que nos quiera bien por tanto creo que es que es un tema que no sé si alguna vez desde luego yo no sé si lo veré no sé si lo veré porque las nuevas generaciones además el mundo de las nuevas generaciones ya no es el nuestro por lo cual hay que dejarles que ellos pero ahí las mujeres sí que tenemos un papel que es la educación de nuestros hijos educar a nuestros hijos y digo hijos y hijas en el respeto y educarles para que para que sea imposible que una persona ejerza violencia sobre otra por razón de creerse superior emocionalmente y por razón de creer que esa persona es de su propiedad y también creo que tenemos una asignatura para educar a nuestras hijas de tal manera que hay un libro por ahí que lamento no recordar como se llama la autora pero el título es algo así como reflejos en el ojo de un hombre que lo que dice es que las mujeres somos herederas herederas de la de la historia de nuestra historia y y que solo nos consideramos personas reflejándonos en los ojos de un hombre creo que creo que nosotros podemos hacer un esfuerzo por educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que esto no sea así y aún así y aún así es un tema tan complejo que quizá tampoco esto nos sea una fórmula totalmente que lo haces y sale porque tiene muchas más fácil no es sin lugar a dudas de hecho países en los que las mujeres son en fin prácticamente socialmente con los mismos derechos iguales consideradas iguales que los hombres y que ocupan puestos de relevancia y que son mujeres con derechos como las mujeres suecas en los países nórdicos la violencia de género está a la orden del día absolutamente o sea es algo yo bueno el libro este ¿no? el famoso libro de los hombres que no lo hagan a las mujeres ¿no? ocurre bueno de una manera bárbara absolutamente terrible pero es que hay muchas películas hace pocos días vi una película noruega me parece que era de una violencia inmensa en lo cotidiano ¿no? en lo cotidiano entre los miembros de una familia y la mujer siempre era la que tenía que que perder ¿no? quiero decir que esto es complejo que esto es difícil estoy completamente bueno convencida por la realidad la realidad es la que es la que dice y la que evidencia que esto es es difícil ¿no? pero en fin yo creo que sí yo creo que hacen falta leyes y creo que hace falta no bueno pero hay falta leyes que se cumplan evidentemente pero que hacen falta leyes por supuesto de la civilización las leyes civilizan entonces bueno es decir sin ley pues ni ley ni orden pues eso pues el salvaje oeste ¿no? quiero decir o sea yo creo que las leyes son absolutamente necesarias la idea sin duda yo creo que que podemos hacer un buen balance en estos 10 años de la ley de igualdad hay un antes y un después sin duda ¿no? otra cosa es que haya que auditar sus resultados y haya que que corregir y haya que que mejorarla ¿no? pero sin duda que sí y y me parece que 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 podemos estar orgullosos de lo que de lo que se ha conseguido cada vez que hacemos un 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 análisis me pasa con mucha frecuencia en las tertulias los asesinatos te reclaman inmediatamente una 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 opinión y siempre tiendes a a a a la desesperación ¿no? y al y al pesimismo y dices bueno pero ¿cómo puede ser con tantas normas tantos reglamentos tantos recursos tantos departamentos en tantos organismos para luchar contra esto y que no se pueda entonces hay que intentar como en este caso como en el caso de la ley no no caer en la autocomplacencia fácil y decías ah que bien pues nada nada lo hicimos y tampoco en la en la en la negatividad absoluta sigue sigue habiendo asesinatos y es probable que 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 si hay un pacto contra la BDC de género lo decías hasta mañana esta tarde pues mañana puede haber un crimen pero a pesar de todo creo que 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 tenemos que reconocer todo el camino que hemos recorrido y y sobre esa de reconocimiento cimentar una esperanza en que el cambio es 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 posible es largo y es costoso y vamos quemando etapas constantemente yo creo que en el buen sentido por ejemplo hace no sé un año dos años nadie hablaba de la de los menores víctimas como hasta ahora como ahora se plantea no nadie no se presentó no se planteaba de una manera tan radical los turnos de custodia y y vamos vamos dando pasos hacia en el buen camino creo yo para ir desbrozando maleza lo que pasa es que estamos ante una una selva impenetrable construida por la civilización de la antigüedad y por eso digo creo que hay que ser hay que tener esperanza como hay que y hay que tener también rigor en la evaluación de lo que se ha conseguido y hay que tener decisión para avanzar en otras medidas y por lo que se refiere a la opinión al periodismo yo creo que que desde el primer minuto con la ley de igualdad se ha puesto la pelota en el tejado de los medios de una manera y se nos ha exigido mucha responsabilidad quizá más de las que nos correspondería tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho pero no somos nosotros solos la sociedad tiene que tiene que avanzar también la sociedad y los medios iremos a la vez o intentaremos ir por delante pero vemos que y es una de las propuestas que yo quería hacer hoy que tenemos de algún modo los medios que salir de la burbuja y quizá también las feministas porque muchas veces hablamos demasiado entre nosotras y no nos damos cuenta de que fuera los que realmente tienen que cambiar los que no están convencidos porque aquí todos lo estamos es que no se han parado ni siquiera a pensar de que le estamos hablando y todavía hay gente en puestos de poder que dice yo no soy feminista porque tampoco soy machista como si el feminismo y el machismo fueran equiparables hay una confusión general y muy básica y tenemos que emplearnos a fondo por empezar desde el principio antes de hablar de la solidaridad de los nuevos feminismos y del posfeminismo hay que empezar a decirle a los señores potenciales maltratadores que la pelota está en su tejado Octavio lo sabe muy bien y su trabajo con las nuevas masculinidades que aquí se está haciendo yo creo que de una manera pionera es esencial es importante que sean los hombres los que den un paso que no sea solo una cosa de mujeres y de mujeres convencidas entonces hay mucho por hacer se está empezando se está haciendo se viene haciendo desde hace 10 años y bueno mi impresión es que tenemos que no desesperar y seguir mejorando en los medios y en la sociedad en general por supuesto pero es verdad que como dice Soledad Ambrillo por ejemplo la ley que estamos celebrando porque es una ley que hay que celebrar cada día bueno pues es una ley que en la práctica está derogada tú lo dices y es verdad o sea no rige en ningún caso pero que pasa pero que está ahí que la ley es que la ley existe y que la ley hay que reivindicarla hay que defenderla y hay que exigir que sea cumplida esa es una responsabilidad de todos por supuesto también de los medios pero es una responsabilidad muy grande del fin del parlamento español es decir ahí ahí es donde se tiene que oír las voces de los que estén convencidos de las bondades de esta ley por ejemplo la gente del PSOE que era del Partido Socialista el presidente del gobierno que regía en el momento José Núñez Zapatero que efectivamente en fin también es verdad que las cosas como son se llevó toda la gloria y la que se llevó se la merecía pero ahí está esta mujer por la que impulsó esa ley y no solamente que la impulsó sino que yo creo que la mantiene sobre sus hombros intentando que alguien se dé cuenta de que va ahí cargada con ella hombre por favor vamos a no desperdiciar este tesoro bueno en todo caso creo que se nos ha hecho muy tarde y entonces antes de que no haya posibilidad de que hagáis preguntas pues yo creo que podemos abrir ya esa posibilidad para quien quiera preguntar allí detrás hay un señor creo ¿dónde? no ay calla que no veía es que te digo no veo sí dime yo lo que quería plantear es si durante todos estos últimos años lo que no se está fabricando o tergiversando desde los medios precisamente es una falsa igualdad a la que se han hablado además muchos hombres para tergiversando el término de igualdad nos está explotando en la cara la posibilidad de que nosotros realmente tengamos igualdad se están haciendo por ejemplo las custodias compartidas se está haciendo un falso dilema con la igualdad por la cual los hombres se creen o están vendiendo una victimización de la desigualdad para potenciar por ejemplo la maternidad subrobada el término de la custodia compartida como algo que podría ser bueno en teoría pero que sin embargo en la práctica yo creo que los medios han deformado lo que es la igualdad de tal forma que la gente cree la gente joven cree que realmente somos iguales o que estamos en un plano de igualdad porque se está deformando el contenido de la palabra igualdad que da nombre a la ley pienso ¿estáis de acuerdo? sí ¿con que nadie? yo creo que sí pero que es una equivocación intencionada que está en digamos en determinados sectores de opinión muy interesados en retorcer los conceptos para mantener sus privilegios ¿no? no es una cuestión de los medios como de la digamos política en general ¿no? los medios reflejamos lo que hay tampoco puedes hacer otra cosa que contarlo cuando tienes el autobús de acción de ir recogiendo a las calles bueno los géneros claro sí blanca sí bueno gracias a las tres yo para empezar me ha hecho con un comentario de María Esperanza cuando decía es que la ley de igualdad y la ley de violencia de género van a la raíz del problema efectivamente van a la raíz del problema están desmantelando el género hay otra hay otra pieza legislativa que no mencionaba la ley de matrimonio y el mismo sexo ¿por qué esa resistencia inicial? porque se temía que quizás fuera desmantelar el género una vez constatado que no lo hacen pues no pasa nada ¿no? todos aceptamos todos aceptamos el matrimonio del mismo sexo y no pasa nada y el problema es ese y el problema es que a cada avance legislativo realmente sustancioso se producen siempre retrocesos culturales yo siempre pongo como ejemplo cuando las mujeres conseguimos ampliamente el voto en los años 50 después de la segunda guerra mundial vino el modelo de familia de los años 50 y las mujeres descubrimos que en lugar de votar queríamos hacer bizcocho por lo cual ese retroceso cultural es de esperar la cuestión es qué papel le corresponde jugar a los medios decía bueno los medios reflejan la cultura sí pues si reflejan la cultura mal andamos porque el retroceso cultural realmente es de esperar que se produzca y eso por eso yo me pregunto en qué cuál es el papel de los medios y en qué medida se toma en serio la aplicación o sea a la hora de tomar decisiones realmente se tienen presente tanto la ley de igualdad como la ley de violencia de género y lo digo por una razón recuerdo que hace hace como cuatro años o cosas así estuve en un proyecto analizando la labor de control de contenidos del consejo audiovisual de Andalucía y yo me encargué de los contenidos el control de contenidos de género y recuerdo que empecé a hablar cuando presentamos el proyecto empecé lo presentado el proyecto empecé a hablar diciendo si tenía 20 minutos digo si yo menciono como caso de nuevo como ejemplo de de ese edu de igualdad de desbordamiento normativo digo si menciono toda la normativa internacional europea consejos de europa estatal autonómica normas de autorregulación de los medios todo lo que incide sobre el control de contenidos en materia de género incluyendo también pero no solo publicidad me como los 10 minutos de los 20 minutos no doy abasto hay una batería normativa cuando me puse a analizar el control de contenidos de género que efectivamente llevaba a cabo el consejo audiovisual de Andalucía me di cuenta de que era muy bueno dando normas generales de actuación pero no era tan bueno se levanta con el dedo contenido por ejemplo de publicidad ilícita por razón de género por razón de emisión de programas determinados en horario infantil vale si tenían contenido de violencia o contenido sexista o fuera pero llegaba llegué a encontrarme con afirmaciones tan rocambolescas como esta publicidad ni recuerdo de cual estoy hablando pero sucedía más de una vez esta publicidad no se puede calificar como ilícita en todo caso refleja a las mujeres objetiviza a las mujeres como objeto sexual tal y cual con lo cual recomendar bueno si la objetiviza si la propiedad como objeto sexual es que es publicidad ilícita porque esa es la definición de publicidad ilícita no se puede hacer una cosa y la otra no se puede decir las dos cosas pues son contradictorias entonces yo me pregunto a la hora del funcionamiento cotidiano de los medios de comunicación realmente se toma se tiene en cuenta se agarra la ley de igualdad y la ley de violencia de género bueno ¿a qué nos obliga la ley? ¿o es simplemente una cuestión cultural? la respuesta es no o sea no se tiene en cuenta la respuesta es que la publicidad cuando entra por la puerta la publicidad entra el dinero por la puerta y el dinero es absolutamente necesario para seguir vivo un medio de comunicación por lo tanto ahí estamos en algo muy complicado y mucho más en este momento si es que en este momento en fin un periódico con un prestigio y en fin un rigor y una historia como el diario Cádiz admite este anuncio ¿por qué? pues porque faltan anuncios entonces no no se tiene en cuenta eso realmente la publicidad manda el mensaje que quiere dar el señor que se anuncia o la empresa que se anuncia pero pero no no sinceramente yo no puedo decir otra cosa eh tú yo bueno tú que tienes una experiencia mucho más en ese sentido no sé pero como ha comentado el tema audiovisual y la televisión bueno yo aquí también hay otro tema que me gustaría señalar eh y que me gustaría que hicierais un ejercicio muy útil que es pasar eh cuando tengáis oportunidad podéis pasar por todas las televisiones del mundo la BBC la CNN la CBS la televisión la televisión italiana la italiana la francesa y ahí veréis que hay muchas presentadoras de informativos y de programas de una cierta edad sí incluso de un cierto peso incluso de unas ciertas arrugas eh incluso de un cierto canon estético os 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 reto a que me digáis en qué televisión de toda España hay una mujer presentando un informativo eh de más de 40 años 50 años de 50 años porque no las de la CNN tienen 50 sí sí o más o más las mujeres presentadoras de la BBC acaban de firmar una carta pidiendo que les paguen lo mismo que a los mujeres ahí en la BBC sí sí no pero que es verdad que la igualdad sería la igualdad de las mujeres mayores así eh bueno ese es otro otro asunto que es verdaderamente peliagudo claro porque en fin la última presentadora del diario la última pues por qué va a ser lo mismo de lo que estamos hablando porque en Estados Unidos y en el Reino Unido y en Francia y hasta en Italia alguna en Francia menos eh cuando ya nos vamos acercando aquí menos menos en la televisión francesa menos y en la italiana bastante menos bastante menos pero yo en fin en España la última presentadora mayor que hubo de telediarios fue Rosa María Mateo y detrás después de ella se acabó absolutamente en Canal Sur ah no no sé yo yo temprano no veo la tele porque me voy a pintarte ya 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 bueno en todo caso lo que sí está claro es que Lalia hay que reconocer que no que no se ve que no se tiene presente la ley tanto la ley la ley igualdad como la la ley en la redacción además vamos a una velocidad no ni en general pero lo que yo creo que sí se está produciendo y por eso quería dejar aquí un cierto digamos poso de optimismo se está produciendo una mayor concienciación en las redacciones y hay cada vez más a lo mejor porque es moda o porque es tendencia desde la camiseta ese de Dior que a mí me ha fascinado yo también soy feminista creo que no sé qué hay detrás de él de eso si hay un simple deseo de vender o es que realmente la moda está anticipando una mayor sintonía de la sociedad con la dignidad que mala pero yo lo que creo es que creo que que para que los medios se identifiquen no vale con que las leyes se promulguen tienen que interiorizarse en la cultura de las redacciones Lucía hablaba antes de que los jefes en la inmensa mayoría son señores y son mayores y imponen sus carnes entonces me parece que es urgente la toma del poder digamos por parte de las mujeres o del feminismo de alguna manera yo estuve en la dirección de un periodista durante 8 años y pude ver y tengo batallitas de Amuela Cebolleta para contar de cómo ante determinadas informaciones una operación de la Guardia Civil contra una red de prostitución o la detención de una familia porque una menor mauritana la habían casado por obligación con un hombre mayor y bueno ante cuestiones concretas funciona el género y la actitud del medio varía porque la persona que toma la decisión está implicada en unos determinados decisiones entonces creo que eso se está empezando a producir que cada vez hay más medios que están dando espacios al feminismo a la opinión feminista y a digamos a reivindicaciones claras incluso en materia de deporte del deporte femenino está teniendo ahora una ola de reivindicación potente y muy junta insuficiente pero se está produciendo entonces creo que que hay que propiciar que la que entre en la cultura de las relaciones el escrito de la ley y hay que intentar digamos alentarlo también porque aquí también lo que hacemos muchas veces es destruir el absoluto y creo que tampoco conviene ¿no? hay que alentarlo y hay que aplaudirlo si no yo estoy de acuerdo en eso ¿no? pero la verdad es que la realidad luego es una plancha que te cae encima ¿no? es decir te has referido al deporte ha habido el último hito importante del baloncesto español ha sido la copa de no me acuerdo qué de Europa o del mundo la copa del mundo del equipo femenino de baloncesto bueno en fin si hubiera sido el equipo de baloncesto masculino se habría llevado la primera de todos los periódicos la primera y de las chicas era pues hay una llamada en una en un ladito luego sí tenía su información en las páginas de deporte pero no era la llamada de atención principal de la página bueno sí claro claro por supuesto pero sobre todo hay unas chicas que ganan la copa del mundo ¿eh? que eso es lo relevante hay unas chicas que ganan la copa del mundo ¿sí? a ver yo creo que es un poco de lo que escucharos a vosotras es como una especie de paradoja ¿no? por una parte la ley de la escala se trata más temas de igualdad se dejan más espacios ¿no? posiblemente también porque vendan como las camisetas de dios que es el único hombre tampoco es eso a ver que tampoco es por otra parte a ver por otra parte también habéis hablado las dos de que hay retrocesos y ese retroceso también lo hemos hablado un poco además en tema del curso es un avance y retroceso ¿no? obviamente en estos diez años de la ley no solamente ha ocurrido la ley lo que se haya digamos cumplido la ley lo que no se haya cumplido también de la ley lo que ha traído la ley de mayor sensibilización que es importante y va en la línea de lo que nos está diciendo en la área de ahorrar y digamos con una mayor sensibilidad pero también en estos diez años han pasado las cosas ¿no? y en estos diez años también está cambiando mucho el mercado ha cambiado mucho el capitalismo ha cambiado mucho el capitalismo ha habido mucho presencia a todo el tema de la precariedad laboral etcétera ¿no? a mí me gustaría hacer una pregunta muy concreta respecto ¿hasta qué punto el modelo de negocio y cómo ha cambiado el modelo de negocio los medios de comunicación justamente por ejemplo la prensa escrita ¿no? que no ha pasado de ser empresas familiares a estar controladas por fondos de inversión etcétera etcétera ¿hasta qué punto el modelo de negocio está determinando en gran medida esos posibles retrocesos ¿no? o los avances que se ven en otros periódicos que yo estoy de acuerdo también que son periódicos digitales y que creemos que son muy guays algunos y otros no pero por ejemplo es verdad que hay otros que tienen otros modelos de negocio distintos donde los temas de igualdad tienen mucho más cabida porque son modelos de negocio diferentes ¿no? que se financian más por los socios por la universidad etcétera etcétera entonces simplemente quería vosotras además que suelaste de tres grupos de comunicación diferentes ¿no? de océntos y del mundo aparte de otras digamos intervenciones que tengáis ¿cómo veis vosotras esos cambios digamos que están dando el fondo y que bueno obviamente están al igual pero hay otros cambios hay como otras corrientes del fondo en este punto creéis que explica digamos esa paradoja esa posible paradoja que estamos viviendo a ver yo creo que primero que este momento es muy especial es un momento crítico absolutamente la crisis desde mi punto de vista no ha pasado eso no ha pasado para las empresas que hay miles de empresas en España con dificultades grandes y pequeñas medianas con grandísimas dificultades y que es un en fin es una fantasía lo de que la economía española va bien bueno tú eres tú sabes yo no sé pero pero yo recuerdo cuando nos decían aquello de que cuando la economía creciera al 2% íbamos ya a crear todo el trabajo que nos hacía falta y además un trabajo maravilloso pues algo le pasa a la economía española que crece a más del 3% y creo crea un trabajo de horas y mal pagado es decir y hay un 18% de paro 18 y pico por ciento para juvenil ya ni lo hablamos y las mujeres un poquito más todavía en fin en todo caso la situación en este momento yo creo que cambia o sea que manda mucho la situación económica en todo lo que está pasando en los medios manda muchísimo una barbaridad condiciona precisamente eso el tener menos celo para que lo que entra de publicidad sea lo que sea viene bien porque porque es dinero luego que efectivamente hay han entrado nuevos socios bueno de ambición únicamente económica y tal en medios que bueno pues que tenían una una línea editorial muy clara y en fin considerados medios progresistas y tal y que de pronto parece que cojean que petardean que no sé qué y que en fin desazonan a los lectores y tal pero en todo caso vamos a ver siempre ha habido y además por encima de todo periódicos o sea por decir en mayor medida medios conservadores que siempre en fin aunque hayan sido empresas familiares por ejemplo como en el caso del ABC pero han sido periódicos conservadores que han defendido unos ideales y periódicos progresistas muchísimos menos casi en fin muy pocos poquísimos que han defendido otras otras cosas y entonces han planteado han tenido una línea editorial diferente yo creo que en este momento sobre todo lo que está condicionando lo todo es que la ruina que la que la crisis económica ha traído consigo ha hecho que muchos valores que se consideraban intocables dentro del periodismo y cada periódico manteniendo la línea en fin libre de cualquier vendaval en este momento bueno pues hay menos menos celo por eso porque hay necesidad urgente de que no se te caiga el edificio ¿no? no sé qué pensáis bueno yo creo que el modelo de negocio en los medios está absolutamente descacharrado ¿no? es una cosa que no se le encuentra al norte y van pasando los años y sigue siendo no solamente una cuestión de crisis económica es también una cuestión de cambio de modelo por la revolución tecnológica eso está claro ¿no? las grandes fuentes de ingresos de los medios se han ido los anuncios por palabras por cierto que hemos hablado todavía que el país ha renunciado a los anuncios de contacto que es una cosa que ya tardaba ¿no? pero vas a ver pero bueno que ya no era una fuente de ingresos no era no era eran 3 o 14 mil euros si no no ahora en este momento antes era mucho más el asunto es que el asunto es que el modelo de negocio a mi me parece muy encomiable y ojalá todo el mundo le hiciera pero que el modelo de negocio en los medios está mal a por el hombro y en cualquier caso yo creo que los medios sobre todo los medios tradicionales nunca han sido feministas nunca han atendido al público femenino sí sí se puede hablar de tal cosa yo he estado en muchos foros en los que se debatía cómo conquistar nuevos lectores entre los jóvenes pero jamás en cómo conquistar mujeres lectoras y a no ser que fuera por contenido rosa quiero decirte no es precisamente de lo que estamos hablando yo creo que que a lo mejor a lo mejor puede que haya un factor a considerar en el modelo de negocio pero ahora mismo la incertidumbre es tan grande que puede salir de la cosa por cualquier lado Lucía hombre a mí si me sacas a las 3 menos 10 el modelo de negocio de los medios chica no sé qué o sea esto eh llevamos años los expertos en el senado norteamericano incluso se creó una ponencia sobre cómo salta los periódicos cosa que por cierto no se ha hecho aquí periódicos impresos se mueren y nadie llora por ellos y nadie se preocupa y nadie a nadie parece preocuparle desde el punto de vista de la democracia y en su declaración de intenciones cuando se hizo esa ponencia en el senado norteamericano que fue ya hace varios años eh lo que se decía es que había que estudiar la viabilidad de la prensa escrita porque la viabilidad de la prensa escrita aceptaba directamente al funcionamiento de la democracia creo que en este país estamos viviendo una cosa parecida pero desafortunadamente la sociedad española no está muy no se siente muy concernida por este asunto según parece eh bueno yo son yo en fin solo decirte que en este momento hay una destrucción económica y profesional nacional en el mundo de los medios en el periodismo a inédita en la historia eh bueno yo creo que puede parecerse la recogesión industrial en los astilleros donde hay profesiones que dejaron no tener sentido nosotros básicamente hemos sido digo por por significarlo mucho ¿no? porque habría mucho que hablar pero básicamente hemos sido mediadores entre entre los poderes públicos y los ciudadanos y ahora los poderes públicos no nos necesitan porque directamente se relacionan con los ciudadanos ellos eh y la expresión eh más en fin de todo esto pues es la la interacción de los políticos en las redes sociales no nos no nos necesitan por tanto nuestra labor de intermediación y de jerarquización de las noticias pues eh está en cuestión y por tanto está en cuestión nuestra propia existencia como profesión periodística y bueno no digamos de nada el modelo de negocio que nos ha dado que nos ha dado de comer y que nos ha que nos ha permitido tener una vida digna durante los últimos treinta años ¿no? del en la era de oro de los diarios eh pero yo si me preguntas si esto afecta a la visión de género te diría que te diría que te diría que no eh te diría que estamos hablando de de contenidos en general ¿no? estamos hablando de la presión a la que están sometidos los diarios si si la presión a la que la situación económica eh eh mantiene mantiene a los diarios básicamente eh básicamente eh traducida en que las redacciones se están despoblando de periodistas eh experimentados eh para eh contratar a a otros periodistas con una precariedad que les hace muy dependientes eh de las empresas en ese sentido pues evidentemente yo creo que el retroceso del periodismo es indudable y no lo digo yo lo han denunciado muchas personas muchas asociaciones y muchos periodistas más relevantes que yo eh lo que más me preocupa en relación con el tema que nos atrae aquí que es la igualdad es que es verdad que en los medios nuevos digitales eh que solo son digitales hay una una presencia mayor de los temas eh en general feministas estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo eh lo que no sé si esa presencia obedece seguro que obedece no al al hecho de que tienen que depender de los lectores por tanto los contenidos los lectores tienen mayor capacidad para establecer los contenidos y la forma de colocar las noticias pero no creo que sea por una eh por un principio ni por una decisión propia de los de los que de los que dirigen eso efectivamente creo que si hay muchas mujeres que demandan cierto tipo de información pues los nuevos medios tienen que adecuarse efectivamente a esa a esa y creo que eso si puede si puede estar sucediendo si yo yo por por hablar por seguir con este asunto de los de los medios digitales lo que no sé es hasta qué punto hace una empresa sólida se hace sólida una empresa que se mantiene de sus lectores ¿no? o sea porque en fin tampoco los lectores ponen ahí tanto dinero que puedes tener un comercio donde venden cosas carísimas y te mantienen tus lectores no sé los que van a comprar y te mantienen porque pagan muy caro lo que lo que tú das ¿no? pero no es el caso de los películas digitales en todo caso yo creo que estamos en la prehistoria de lo que puede pasar con todo esta eclosión ¿no? en digitales ¿no? y en las redes ¿no? yo no sé qué va a ser de aquí a 15 años siquiera todas las redes ¿no? o sea y en qué va a quedar y en qué va a quedar el asunto del papel porque parte seguramente de la crisis grave que están a que están siendo subidos en este momento los periódicos de papel entre otras cosas por supuesto entre otras cosas viene de que el papel en fin por parte de quien haya estado interesado en eso yo desde luego ¿no? se ha desprestigiado o sea el papel ya no sirve ¿no? o sea ya no sirve el papel bueno pues hace muy pocos días ha habido el resultado de un estudio que yo no recuerdo en este momento quien lo había hecho que estaba contrastado ¿no? que era un estudio científico de valor ¿no? que el libro y de hecho el libro en la tablet esta lo que sea cada vez se vende menos y sin embargo los libros de papel se siguen vendiendo y se venden cada vez más por cierto y decía ese estudio la conclusión de ese estudio Amparo se ríe porque ella es muy de redes sociales y muy de digitales y bueno y yo lo justo Amparo lo justo no pero pero según este estudio el resultado de este estudio decía que se se profundiza más leyendo en el papel que leyendo y desde luego me pasa o sea se ve que soy anciana y naturalmente no tengo la rapidez de la gente joven para adaptarse a la nueva manera de comunicación en todo caso yo creo que los periódicos digitales o de papel que la información tenga el soporte que tenga si es bueno o sea si un periódico es bueno la crisis de los periódicos de papel es mundial eso es una crisis en fin por ejemplo el New York Times pasó un momento verdaderamente dramático en el que tuvo que ir a la calle en fin mucha gente o sea una reducción de plantilla muy importante sin embargo el periódico ha vuelto a un ser potente en este momento gracias a Trump claro porque está peleando contra él todo el día entonces eso es es fantástico pero yo creo que un periódico se salvará si es bueno y se perderá si es malo lo decía lo decía Arthur Miller una cosa preciosa un buen periódico un buen periódico es un país hablándose a sí mismo pues eso hagamos buenos periódicos y buenos medios de comunicación y luego pues bueno pues ya veremos si pues venga perdón ah es que no te he visto la mesa la mesa la la igualdad y el trabajo por tanto de los medios pues la ya sé que puede dar la respuesta para muchos pero una respuesta que voy a dar el tiempo desde el que estamos que aportan por la regulación o la autorregulación ha salido antes anecdóticamente el tema de los llamados contactos a los de contactos en la tensa entonces por su experiencia que piensan que es mejor la autorregulación o la regulación yo creo que una regulación al uso aquí ahora mismo no es viable no está en la en nuestra cultura no la autorregulación me parece más eficaz si realmente se respeta y funciona dentro de las culturas dentro de la ciudad pero es un tema delicado desde luego sobre el que había mucho mucho que que mucho habría que tener tiempo para avanzar ya no no sé exactamente cuando te refieres autorregulación a que te estás refiriendo a dotarse de principios éticos de ontológicos profesionales a la cláusula de conciencia a todo para varias mesas para varias mesas bueno tú sabes que si si es jurista sabes que el desarrollo del concepto de la libertad de expresión no se ha producido con leyes que no se han que no se han elaborado desde la democracia sino con sentencias del constitucional que ha establecido exactamente cuáles son los límites de acuerdo con el código penal bueno yo creo que yo creo que yo creo que las asociaciones profesionales eh tienen aprobadas regulaciones bastante buenas bastante potentes los principios éticos e ontológicos de cualquier asociación profesional de periodistas son son buenísimos son la paz en el mundo y todos buenos y todo todo es genial todo es genial eh evidentemente no es así en la práctica y en cuanto a la regulación legal pues mira yo fíjate creo que la cláusula de conciencia se podría regular igual que el derecho de huelga más o menos cuando el derecho de huelga se regule tal y como establece la constitución a lo mejor ni siquiera entonces igual es más fácil regular el derecho de huelga o sea sabéis que la cláusula de conciencia se dice en la constitución la ley regulará la cláusula de conciencia de los periodistas bueno yo creo que esto es imposible es imposible regular legalmente y además nuestra jurisprudencia del constitucional es unidad en pista con los periodistas es muy difícil a estas alturas que nadie sea capaz de regular legalmente determinados aspectos de esta profesión y te diría que la explosión de las redes sociales y la transformación bestial y la reconversión que está sucediendo mi profesión lo hace todavía más imposible de lo que ya era Octavio y acabamos hay tantas cosas hay algunas que me han escocido un poco y no sé si voy a ser capaz de resumirlo a las 3 de la tarde pero voy a tratar de ser breve primero la cláusula de conciencia está regulada en una ley existe una ley que regula el derecho constitucional no sé yo soy profesor de derecho constitucional Blanca está aquí conmigo y lo explicamos todos los años en nuestras aulas existe una ley donde se contempla incluso el derecho que tiene el periodista no, no, no la ley es la constitución pero no hay una ley de desarrollo de la cláusula claro que existe una ley donde se contempla incluso que el periodista tiene derecho a que se contemple como un destino improcedente cuando no se respete él respetó su conciencia cuando no quiera desvelar por ejemplo determinadas informaciones etcétera, etcétera o sea que regulación legal existe otra cosa que sea insuficiente o que haya que mejorarla luego en relación al tema de la violencia el por qué afectaban o no los cambios eran mayores o menores yo creo que aquí hay una cuestión y una palabra clave que a lo largo de esta ponencia no se ha mencionado dos palabras que dan de la mano que son la palabra poder y privilegios es decir finalmente yo creo que la desigualdad la desigualdad que provoca violencias de todo tipo simbólicas de género tiene que ver con una estructura y con un orden del cual nos beneficiamos nosotros del cual obtenemos permanentemente privilegios y dividendos y que por lo tanto genera enormes resistencias del mundo que hemos construido a nuestra imagen y semejanza que por lo tanto de ahí vienen las dificultades a la hora de hacer efectivar las leyes cambiar el orden de cosas y cambiar nuestro imaginario creo que también por lo tanto nosotros Lucía tenemos una responsabilidad enorme en la educación de nuestros hijos pues ha insistido mucho en el papel de las madres como educadoras yo creo que eso es flaco favor ¿no? le hace a las mujeres insistir en que sois vosotras las responsables de la transmisión del patriarcado y finalmente porque no me resisto a comentar algo en relación al ejemplo que ponías de la reina yo creo que lo penoso es que un periódico como la ABC dijera hace un par de días que Margarita Robles había repetido modelos porque efectivamente Margarita Robles es portavoz de un grupo parlamentario y una representante en el caso de la reina pues simplemente ella forma parte de la puesta en escena que supone una monarquía como está configurado nuestro sistema constitucional de alguna manera yo incluso utilizaría el ejemplo de la reina con las clases que le doy a mis alumnos y alumnas sobre estos temas para ejemplificar lo que constituye la presión del patriarcado sobre las mujeres a través de tres esquemas que yo creo que la reina reproduce estrictamente por un lado la regla del silencio el mandato del silencio que históricamente han tenido las mujeres desde los padres de la iglesia que le dijeron tenéis que estar calladas hasta el poema de me gusta cuando calles porque estás como ausente ¿no? pues esto supongo que el rey se lo repitará a la iglesia todos los días segundo lo que a mí le va a hacer es llamar la ley del agrado las mujeres estáis hechas para agradar y para representar un papel simbólico en lo social que es el que la reina tiene porque es que además ni constitucional ni legal ni políticamente tiene otro es decir que no le puedo pedir para Adolmo ni en este caso yo creo que el problema sea de los mensajeros sino del propio papel que cumple la reina ¿no? y luego pues su ejemplo vital pues la máxima expresión de lo que supone el amor romántico para unas mujeres y que tan consecuencias nefastas tiene desde el punto de vista de la violencia y de la desigualdad no, yo sobre el amor romántico creo que habría mucho que decir sobre nuestra responsabilidad en la perpetuación ese tipo de mentalidad pero bueno acabamos entonces acabamos entonces porque estamos fuera de tiempo por la enfermedad de la Orquid no, no rímen pero no rímen laimo que no morir no rímen no rímen pero no rímen no rímen todo el mundo